Para la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo, que se va a celebrar en Glasgow, Escocia. Si no es Superman López, ¿quién será el capo? Miguel Ángel López no fue reemplazado por Nairo, en la selección colombiana por falta de comunicación entre la Federación Colombiana de Ciclismo y Nairo Quintana, quien no estaba incluido en la prevista inicial. El reemplazo sorpresa de López es el ciclista colombiano que más adelante se lo decimos, quien recientemente ganó una etapa en la Vuelta a Eslovenia. La lista incluye una mezcla de velocistas, corredores jóvenes y veteranos, pero la ausencia de Superman López puede reducir las posibilidades de Colombia de ser un favorito. Hola mis amigos de Reparando Mi Bici, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles todas las últimas noticias y la información del maravilloso mundo del deporte del ciclismo, como siempre Reparando Mi Bici comprometidos con todos nuestros oyentes para traerles las más importantes noticias. Hoy pues la sorpresa es grata, un corredor que es llamado a última hora para reemplazar a Miguel Ángel Superman López, tras lo ha contestado recientemente de la suspensión de la UCI que ya todos sabemos. Bueno muy bien la gente se quedó esperando que Nairo Quintana finalmente fuera el sucesor de Miguel Ángel López, o el reemplazo de López para la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo en que se va a celebrar en Glasgow o Escocia. Pero como ustedes saben la UCI no permitió que Nairo estuviese por el equipo de Colombia, porque no hubo un diálogo entre la Federación Colombiana de Ciclismo y el propio ciclista Nairo Quintana para incluirlo en la prelista hace un poco más de mes que se pasó. Ya en esta época que se dio a la UCI oficialmente la prelista y Nairo no estaba allí, entonces la UCI adujo de que si no está Nairo en la prelista no puede participar. ¿Por qué tiene que estar en esa lista? Porque allí con esa nómina pues ellos hacen las escarapelas, los registros y todo lo demás y ante la ausencia de Superman López que estaba nominado para Colombia, en la digamos nómina oficial para el equipo tanto en la prueba de ruta como en la prueba cronómetro, Colombia necesita o necesitaba tener un reemplazo para Superman López. Entonces finalmente ese reemplazo se dio a conocer y es una sorpresa porque pues nadie esperaba que fuera Jesús David Peña. Jesús David Peña joven corredor de apenas 22 años colombiano que acaba recientemente de ganar en el mes de junio una etapa en el Tour de Eslovenia, y no cualquier etapa, la etapa reina de esta competencia europea, por lo que la federación considero que este ciclista joven me podría aportar algo importante interesante para la nómina de Colombia. Finalmente se entregaron los 8 corredores que van a estar en esta prueba, hay que recordar que esta es una prueba dura, complicada, más de 230 kilómetros, es una prueba de largo aliento, donde el hecho de estar bien ubicado en el pelotón va a ser fundamental, y tener piernas de la nómina de Colombia, hay algunos que estuvieron en el Tour de Francia, pero hay otros que no. Hay unos que están con buen ritmo, pero hay otros que no lo están, a que me refiero con esto, de que no es una nómina que se diga hombre, Colombia está para ser protagonista, la verdad no lo creemos ya que es un equipo entre jóvenes y veteranos pero los muchachos los jóvenes que tienen y mencionamos por ejemplo en el caso de Jesús David Peña, el caso de Buitrago que podrían aparecer, pero no le podemos dar el rótulo de favorito en una competencia, como por ejemplo, si, le podríamos dar el rótulo a Superman López que anda en un buen nivel y que ya conoce el recorrido y tiene vagar, pero a estos muchachos no se lo podemos entregar. Les voy a entregar la nómina. Bueno muy bien la nómina tiene los siguientes nombres, hay una mezcla de velocistas con corredores jóvenes, como ya decíamos que son ruteros, embaladores y veteranos y, otro como Walter Vargas que es el hombre señalado para la crono. Ante la ausencia de Superman López el único que va a estar en la crono será Walter Vargas, Colombia iba a tener a dos representantes, pero ante la ausencia de López pues no hubo reemplazo nominal para López, para que estuviera compitiendo por Superman, porque el otro ciclista que casi siempre participa en las pruebas cronómetro a nivel de juegos es, Rodrigo Contreras que estaba en la prelista para este mundial, pero finalmente no fue convocado, llevaron a Jethud David Peña para la ruta, entonces en la prueba cronómetro solamente Walter Vargas del Team McGee, ustedes saben que tiene el roce con los corredores World Tour, es un corredor que puede aparecer y hay que ser claro y despojarse, nacionalismo. Walter puede estar entre los 20 primeros, si queda entre los 20 primeros hombres, sería una gran actuación del ciclista antioqueño, pero con Superman López habría de pronto un poco más de posibilidades, pero bueno ya pasó lo que pasó. En la ruta el más veterano, el máster Rigoberto Urán el Toro de Urra, está Harold Tejada del equipo Astana, son los dos hombres que estuvieron en el Tour de Francia. Rigoberto Urán y Harold Tejada, Santiago Buitrago del Bahrein, está también Jesús David Peña, del equipo Jacob Aliala, ahí tenemos cuatro corredores, más Walter Vargas que estará participando también en la ruta ya son cinco, y los tres esprinteres Fernando Gaviria del Movistar, Juan Sebastián Molano del Wahey, y Alvarito del Wahey. Estos dos últimos ciclistas Molano y Os, se están apenas recuperando en diferentes etapas, pues os viene de ustedes saben de la lesión que lo tuvo más de un año sin poder competir, y apenas está corriendo las primeras carreras, a pesar de que hay estos días me parece que paró mundial, pues no lo vemos en la mejor condición, pero lo llevaron. Molano viene de una famosa caída porque fue atropellado en Bélgica, apenas está haciendo su primera carrera, viene de competir en la Vuelta a Castilla, donde no era su recorrido con mucha montaña, así que no le fue bien pero apenas está volviendo, si estuviera Molano en la condición que estuvo en el primer semestre del año, hubiese sido también uno de los hombres importantes, y Gaviria hizo el giro de Italia, es un esprinter esta prueba del mundial tiene ruta tiene montaña y sobre todo en el circuito final, vamos a esperar a ver si aguanta, si es que aguanta podría darle la posibilidad, pero es bastante complicado y en el tema de los escaladores Rigoberto terminó muy agotado en el Tour de Francia. Me parece que el tema estaría más bien por un lado de Santiago Wittrago, aunque es una incógnita, como estaría en su nivel tras el regreso después de competir en el giro de Italia. Pero digamos que por el nivel que ha mostrado Wittrago está en buena forma y, el otro es Jesús David Peña, que en las carreras que ha participado ha demostrado buen nivel, aunque en la última la vuelta a Castilla, no aguantó el último puerto de la etapa en que se disputó y se quedó, pero esperemos que haya sido solamente flor de un día. Así que Colombia, estas son las posibilidades que tiene, será un mundial muy duro, no es un recorrido para Colombia, eso hay que decirlo. Claro es un recorrido para clasicómanos como Bulbaner, Benet Paul Julián Anafilit que es el recorrido que habitualmente están haciendo. Gracias por ver este video hasta el final, te agradecería que lo compartiera y me regalaras un like, nos vemos pronto.